Los 5 mejores slimes transparentes para tus manualidades. He estado usando Cleopatricola transparente 5 kilos para mis proyectos de costura y manualidades y me ha encantado. Es un producto de excelente calidad a un precio muy bueno. La cola es muy fuerte y se adhiere a la mayoría de los materiales, desde tela hasta papel. Me ha facilitado mucho el trabajo, ya que no tengo que preocuparme porque la cola se desprenda. El empaque de 5 kilos es ideal para un uso prolongado, ya que me aseguro de tener suficiente para mis proyectos. Además, el envío fue rápido y el producto llegó en perfectas condiciones. Definitivamente recomiendo Cleopatricola transparente 5 kilos a todos los que quieran un buen pegamento a un precio asequible. He comprado el canal Toys, Magical Slime, Slime Super Caldero Mágico, SSC 196 para mi hija y ella está encantada. El producto es de buena calidad y es muy divertido de usar. La masa viscosa se puede mezclar con los ingredientes incluidos para crear diferentes tipos de slime. Mi hija ha pasado horas jugando con él, mezclando colores y creando diferentes formas. El producto es bastante resistente y no se estropea con el uso. Estoy muy contento con la compra, es un regalo original y divertido para los niños. Acabo de comprar el Slime SSC 003, coctelera de limo, modelos barra colores surtidos, 3 piezas de la categoría de juguetes y juegos, regalos originales y de broma, masas viscosas. Estoy muy contento con la compra. La calidad de los productos es excelente y los colores son muy vivos. El slime es muy suave y divertido de jugar. Me encanta que la coctelera de limo tenga 3 piezas, así puedo jugar con mis amigos. El precio es muy razonable, y el envío fue rápido. Lo recomiendo encarecidamente a todos aquellos que busquen un regalo original y divertido. He comprado el Elmer's Kit Slime Helado con pegamento Frosty y estoy muy contento con el resultado. El kit contiene 8 unidades, incluyendo pegamento transparente, barras con purpurina y solución activadora líquido mágico. El kit es muy divertido y fácil de usar. He creado algunos slimes hermosos y únicos con los materiales incluidos. Me encanta la variedad de colores, y la purpurina que se agrega para darle un toque especial. El líquido mágico es muy útil para mezclar los materiales y hacerla más aviscosa. El kit es una excelente opción para regalos originales y de broma. Recomiendo totalmente el Elmer's Kit Slime Helado para todos los amantes de los juguetes y juegos. Recientemente compré el Kit 3 Pack Tye y Tye de Slime Premade de Canal Toys para mi hija. Está muy contenta con el producto. El kit contiene 3 colores diferentes de slime, cada uno con un divertido diseño Tye Tye. El slime es suave y fácil de manipular, y la variedad de colores le permite crear divertidas combinaciones. Además, el kit incluye una variedad de adornos para decorar el slime, como brillantes, estrellas y perlas. Mi hija pasa horas divertidas jugando con el slime y creando sus propias mezclas. Estoy muy contento con la calidad del producto y el precio. Sin duda, recomendaría el Kit 3 Pack Tye y Tye de Slime Premade de Canal Toys. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!